Pendiente, partido en el estadio Hernando Siles, uno para el Tigre, uno para Bolívar, un partido que la Academia Celeste, el equipo visitante en este caso, pero solamente por efectos de recaudación, llegaba con muchas bajas, principalmente por lesiones, ¿no? Por mencionar algunos, Lampe, Sabio, los más importantes, Patito Rodríguez, que ya venía de algún tiempo arrastrando lesiones, se sumó también lo de Herribaca, que si bien no es tan grave, pero para este partido no estaba disponible. Del otro lado, el Tigre, que sí tenía un plantel dentro de todos los jugadores con los que podía disponer en su totalidad, pero algunos también que venían de haber superado lesiones y que no estaban al 100 por lo menos para jugar los 90 minutos. Bolívar creo que en todas las líneas tenía bajas y en los primeros 15 minutos siento que el Tigre, con la presión alta, terminó sorprendiendo a Bolívar en esa etapa y Bolívar tuvo algunos errores que le terminaron otorgando principalmente balones en el medio campo al Tigre, ¿no? Que fueron traducidos primero bajo la guía de Michael Ortega y se podría decir el dinamismo de Jason Chura en algunos remates que empezaron a exigir en el compromiso a Cordano. Lo comenzaron a pelotear, creo que el Tigre fue más en la primera parte del partido, en esos primeros 15 minutos, sin jugar, a ver, sin un juego tan vistoso y todo aquello, simplemente con una presión, incomodando a Bolívar sin dejarlo salir, adueñándose con Michael Ortega por ahí de los tiempos y aprovechando con futbolistas por fuera como Jason Chura para ir de afuera hacia adentro y generar algunos remates que incomodaron a Bolívar, incomodaron a Cordano, pero tampoco es que pasaron a mucho más, ¿no? En el minuto 25 se da una jugada muy particular que creo que los hinches del Tigre van a reclamar de alguna manera, que es la jugada en la que el Sagredo termina tocando a Bruno Miranda, no sé si a la magnitud de terminar haciéndole penal o falta, lo cierto es que también es una jugada revisable para ver si fue afuera, tengo la impresión de que terminó siendo afuera, pero puntualmente si uno va a la falta e incluso el Banco del Tigre pidió expulsión para Sagredo en esa jugada, para Jesús puntualmente. En lo personal, siento que no fue falta, pero bueno, son criterios, tampoco soy quien tenga el total del criterio, algunos podrían no coincidir conmigo, pero fue algo muy fino y que siento que no se cobró y no vaya a pasar a polémica, pero quizá alguno entienda que fue falta por muy poco al borde del área en favor del Tigre esa jugada. Después se da inmediatamente el arco contrario, una jugada parecida, ¿no? Donde el otro Sagredo cae en el área, pero no fue falta. Me parece que Aymar es quien va a trabarlo, pero no termina siendo falta. De ahí en más, creo que Bruno Miranda se metió también entre los futbolistas que aportaban con remates de larga distancia, solo con el segundo tiempo, pero sin irse al segundo tiempo. Hay una que a Bruno le queda mano a mano con Cordano, la tira larga y queda sin ángulo, con lo cual tiene que volver a jugar atrás y el portero ya regresa al pórtico y no pasa tampoco a más. Cuando parecía que el partido se iba a ir 0 a 0 en el primer tiempo, con la sensación de que el Tigre le halló la vuelta un poquito más, del lado de Bolívar, remates aislados, intentos de Tonino Melgar, algún que otro intento de Ramiro Baca también en el partido, pero cuando daba la sensación de que el compromiso se iba a ir con el marcador en 0, aparece una jugada donde triangula el tira en la mitad de la cancha, la pelota se termina abriendo para Roca, que ya había metido algún par de centros en lo que iba el partido, no diría preciso, lo metió así buscando obviamente a Yarsa que termina haciendo el gol en el segundo palo, pero ahí hay una desatención entre Erwin Baca y Sagredo, que terminan perdiendo el panorama en sus espaldas y obviamente terminan tomando mal las marcas y quedando el delantero del Tigre muy solo para cabecear y termina traduciendo en gol. Hasta ahí creo que había justicia en el partido, el Tigre fue un poquito más, el Tigre incomodó a Bolívar, no fue contundente, no es que le pegó un baile ni nada por el estilo, pero si uno pone una balanza creo que el primer tiempo fue más favorable para el conjunto atigrado y Bolívar creo que no entendió por dónde le podía salir en el partido. Ya en el segundo tiempo, el Tigre los primeros minutos dio continuidad a lo que pasaba en el primer tiempo, siguió peloteando a Cordano, Bolívar no entendía por dónde encontrar el partido, pero se destraba en el minuto 56 con el gol, pero hablemos un poco también de lo que fue la jugada en ese gol. Creo que Ramiro Baca termina, o sea, no quiero darle todo el mérito a Ramiro porque la verdad es que tanto Papu, Rocha y Tonino tienen que ver en la jugada, pero creo que es el que rompe la línea, el que termina haciendo la jugada distinta para que Papu, en una jugada en línea con la defensa del Tigre, le mete un pase, termina ganando ya dentro del área, vuelve a sacar para Rocha y Rocha mete el centro para Tonino Belgar y se da el empate para Bolívar. Bueno, un gol bonito, un gol interesante, el cual terminó Armando Bolívar y fue el clic para que a partir del minuto 53 en adelante, la academia, el equipo que dirige Flavio Robato, se vuelva protagonista del partido, se adueñó totalmente el partido, pero ¿por qué? Porque entendió que por derecha, en la sociedad, Rocha, Papu Velásquez, más la compañía de Ramiro Baca como triangulación para poder hacer daño, Bolívar destrabó el partido, entendió que por ahí era, y le fueron saliendo las cosas, el Tigre todo lo contrario, empezó a desorientarse y bueno, el partido se volcó, empezando a generarse las principales situaciones por derecha y para Bolívar, y terminando un partido donde la sensación daba de que estaba más Bolívar para el segundo que el Tigre puntualmente, ¿no? Esas son las impresiones que, bueno, yo en lo personal tuve en el partido, llamativo que Bolívar, a ver, creo que terminó sin cambios, enseguida vamos a revisar, terminó un partido sin cambios, o sea, eso me llamó la atención, en el Tigre no veo tantos partidos del Tigre, no veo tantos partidos de Bolívar, no los veo completos, no los veo todos, sé que Ramayro ha venido a una lesión, Triberio calculo que pasa por lo mismo, no sé, calculo también que, o puede ser que haya perdido el puesto, pero son dos jugadores importantes que los tuvo muy poquito tiempo el Tigre y no les alcanzó como para cambiar la historia, futbolistas que ingresaron, o sea, tuvo cambio de delanteros, ¿no? Salió a Yarsa y Bruno, entró Triberio y Ramayro en ofensiva, y después el Tigre ya cuando estaba realmente siendo arrebasado por la banda derecha de Bolívar, la izquierda del Tigre, lo sacó a Roca y lo metió a Caire, más o menos también para cuidar el empate, que dentro de todo no era tan malo.